hola bienvenidos bueno hoy le quería hacer un vídeo cortito no he tenido tiempo porque estoy reacomodando todo de nuevo porque había sacado algunas para afuera para la intemperie pero no no me funcionó porque había mucha sombra donde las tenía por el sol me las quemaba así que volvieron todas al invernadero acá le da el sol a la mañana entonces las voy a ir cambiando las que necesitan un poquito más de sol las voy a poner un poco más acá las que no estuve cambiando de macetas acá pusimos este mueble que ahora qué que le dan poco más de sol pero no está tan tan fuerte porque acá le pongo la media sombra mi marido me abrió esta puerta para que respiren un poco más porque se estaban llenando de cochinilla a la vez ya no tener ventilación tiene ventilación pero muy poco entonces yo le bajo la media sombra después de 12 que es el horario que está más fuerte y ahora levanto acá para que reciban este solcito ahora a la tarde como ven estas no pude hacer vídeo pero bueno las freda y se te oló así que las tuve que decapitar y quería hacerles un vídeo pero me fue imposible no pude grabar así que bueno aquí están después la ahí se me fue el nombre perdón la baron bol también las dos está la estoy dejando cicatrizar algunas yo las dejo de cicatrizar sin nada y esta por ejemplo yo le puse tierra de diatomeas que es muy bueno también para para cicatrizar miren cómo va la pulidonis está tomando los colorcitos de a poco pobrecita esta también la había agarrado como un hongo así que le puse un fungicida y bueno ahí va vamos a ver qué quiere para qué pasa qué pasa qué pasa bueno y acá están las las otras partes de la freda y allá hay de la baron bol y esta es otra baron bol que tenía así que le puse todas están con tierra de diatomea para que cicatrizar así que bueno y bueno me puse están los muebles de vuelta acá otras hojas provee de reproducir las para ver qué qué pasa de la baron bol y del de la freda y vamos a ver qué pasa y acá puse las otras que acá le da bien ese solcito aquella la imbricata recibió bastante que yo vio tanto agua así que unas hojas se el tallito se se perdieron ahora se las saqué espero que que no se me vaya a morir y la tengo ahí para que le dé solcito ahora a la tarde después está se me llenó de cachinilla allá donde la tenía así que la ira estoy curando de nuevo porque no hasta ahora parece que se murieron todas vamos a ver qué pasa pero yo veo mucho y fue mucho el agua y quedó la agüita ahí entonces como que le agarró los los bichos está acá tiene calen cabo de encontrar así que ahora le voy a poner el fungicida y estoy enojada por eso porque uno las cuida y qué sé yo y bueno esos bichos que son interminables bueno y acá les da bastante solcito ahora de la tarde no sé si se enganza a ver está también recibió un chavo es por el sol la doblanc woods pero bueno este es una el híbrido de nes está también me la quemó el sol tuve que decapitar algunas la chéveria san luis le corte las varitas florales por los por los pulgones así que bueno tuve que hacer bastante cambios cambio 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 acá reproducí las hojitas de las barombolas lo que pasa una melaco que se había estirado muchísimo así que la tuve que que no corte la repos vamos a ver qué pasa así si prende acá tengo algunos más en fin así que bueno por acá les quería mostrar conseguí la chéveria cupido miren lo que es ya después les voy a hacer un videito de esta yo la tengo pero en tamaño chiquitita 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 acá está esta miren lo que es un bebé la compré y bueno un bebito me mandaron pero bueno no importa yo ahora conseguí esta más grande maceta número 10 después por acá les voy a mostrar por acá acá está la chéveria nana miren lo que es la recibí el jueves viernes la semana pasada o le tocaba riego yo las dejo como que se adapten primero cuando vienen en la caja la dejo un día en la caja y después las paso su macetita las dejo unos días que se adapten a su nuevo sustrato su nueva macetita y después de ahí las riego es lo que hago yo para que no se estresen y eso así que bueno me quería mostrar un poquito de eso ahora cuando está también quería mostrar esto es una son ya bueno qué bonito y me conseguí una variegada que todavía no me llegó pero bueno cuando lleguen ese pedido les voy a compartir vídeo hoy le tocó riego de los litos tan hermosos y bueno acá a los cono le hice cambio también pero no no les hice vídeo me olvidé tengo que cambiar más este por ejemplo la agaboy de boni también me la quemó el sol la vez pasada hoy tengo una bronca pero bueno ya se van a se van a poner lindas y le quería mostrar esta le hice cambio porque también se llenó de bicho así que la curé con alcohol les hice como un baño digamos de alcohol y la dejo a la sombra por unos días no la voy a poner al sol directo porque me la va a quemar así que bueno es más o menos y la finis también se había cerrado completamente así que bueno ahora que que está acá se abrió nuevamente está linda y la voy a ir poniendo al solcito de a poco las voy a ir cambiando acá esta que no me acuerdo el nombre es la la tasiberia ruth van croft miren también como me la quemó miren por eso les digo que hay que tener cuidado con el sol acá es muy bravo muy muy bravo el sol mi clima es horrible el sol aparte de la calor y las plantas que que te las quema las quema un montón esta también así que bueno el fin de semana estuve haciendo cambio eh traiéndolas de nuevo al invernadero y bueno esta la freda también se había etiolado se quemó un poquito como ven también así que la decapité y acá la tengo perdón que puse la mano después la luna negra esta fue la más perjudicada miren muy quemada ay dios que bronca que bronca que tengo las lenguas un poquito también pero bueno la tengo acá que acá le da el sol a la mañana y después la voy a ir intercambiando un poquito de 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 del lugar una falsa mamma está muy está bien se ha quemado ni nada así que bueno esto es más o menos para contarle lo que me está pasando con este clima este sol que te quema todo eh muy horrible tengo que hacer cambio de maceta de la hecheveria beatriz de la gigante gibiflora también que está en una maceta de ella necesito un cambio después tengo otra que no la encuentro ahora aquella ya que también me parece que es una beatriz esta está en un bol 18 tendría que pasarle una 21 así que ya también la voy le tengo que hacer un cambio ya le voy a hacer un un videíto así que bueno era para más de todo contarle compartirle lo que estaba pasando con las plantitas la mevina le cambié de maceta porque ya no le quedaba muy chiquitita así que bueno están todas lindas pero bueno con ese pequeño problema estoy acomodando un poco el invernadero así que bueno nada espero que les guste lo compartan y bueno estamos viendo en un próximo vídeo adiós